Sí, lo veo. Sí. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. No, 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 no. Es... ¿Mi profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino? ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba a terroristas a los luciérnicos. No... Sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. No tienes que hacer queKEY. No tienes tener que hacerlo. No tienes que v�전. No tienes que ir a ver. No tienes que llegar a ver... No tienes que ir, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Toma! Bien. ¡Rayos! No voy a adivinar. ¡Al fin! ¿Pero no es una gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? Solo... Sí. ¿Y los Láserbisc? Escuché que existen. ¡Ay, rayos, Jones! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Jowl! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un maldito dinosaurio! ¡Psss! ¡Psss! Psst. ¿Qué estás haciendo? ¡Ten cuidado, Ellie! ¡Trepando un dinosaurio! Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Desciende, despacio! ¡Gracias!